Música Hola y muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video al canal Soy mi Tron y aquí tenéis mi flamante Volante, mi moza Moza Como os dije, yo os prometí Hoy video en ultra panorámico Y vamos a jugar Carex Con Volantini Vamos a darle caña al siguiente Club, a ver si Esto se pone un poco más difícil Más tenso y a ver como se comporta La IA, let's go La dificultad del primer club Fue bastante fácil Vamos a ver como va esta, el coche sigue igual Como lo tenía Vamos a ver Espera, 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 espera Vamos a poner Vamos a poner aquí En controles, o donde era Carebox Vamos a ponerlo en man Vamos a ir con las levas Ya todo pro Vamos Vale, esto es lo mismo Nos enfrentamos contra el líder de la facción En la primera carrera Busco raro en tercera persona y con volante Pero sé que os puede gustar más ver el coche Bueno, bueno, que me, como que ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad! Turbo Nos enfrentamos al primer Como que nos da la bienvenida el tipo Mira, ¿lo veis lo que os decía de la IA? Se ha quedado pillado ahí con el coche Y eso es lo que les pasa, tío Se quedan pillados con la IA Y se quedan Uf, eso lo tienen que parchear, eh Creo que para tener una Experiencia buena de juego Por lo menos contra la IA Vamos a tener que Mira, es que mira dónde se ha quedado Vamos a tener que quitar la Jejeje Vamos a tener que quitar El tráfico, os lo digo O poner menos tráfico Una de dos Es que se ha quedado en Narnia O sea, ya hemos ganado la primera carrera Vale, ok Ok Hemos ganado la primera carrera Sin oficio ni beneficio O sea, esto ha sido No, no, no Esto está ultra bug Está ultra bug la IA Os lo digo Bueno, siguiente carrera Con el bólido amarillo Voy a hacerla con la cámara de capo Dios Voy a hacerla con la cámara de capo El primer vídeo que subí de esto Que por cierto Tampoco ha tenido demasiada visibilidad Pero no me importa Porque esto es un trabajo de fondo Ahí va Me cago en las leches Es que me choco con todo Me choco con todo El primer vídeo Yo sabía que no iba a triunfar demasiado Básicamente porque es enseñar El principio del juego Que es lo que enseña todo el mundo Y no sé cómo enfocar Exactamente los vídeos de este juego Dije que iba a ir haciéndome las carreras Para enseñar los poses Joder Para ir haciendo las carreras Y enseñar los poses Pero el vídeo anterior Y a pesar de que suprimí varias carreras Pues se hizo un poco largo Y lo que creo que voy a hacer en este vídeo Cuidado, 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 cuidado Curvón, curvón, curvón Se me cruza No, no, no No me digas que voy a perder esta carrera Bueno Como iba diciendo Esto de conducir y hablar Mal Por cierto He vuelto a poner automático Porque Si no hacía mucho ruido las levas Dejar de boicotearme las carreras Me he perdido No en el coche Mira, ese sí que se ha perdido Pues bueno Lo que tengo pensado es Ponerme a jugar Y hablar como loco ¿Vale? Como estoy haciendo Pim pa pa aquí pa allá Pero solo voy a poner las carreras Que me parezcan interesantes Porque la mayoría de carreras Que he hecho hasta ahora Bueno Ya lo habéis visto Ganaba Demasiado fácil Sin haber piques Sin haber demasiadas cosas interesantes Más allá de la salida Y que la IA Se comiera El tráfico Yo también me lo como Pero la IA más Entonces Se supone que este es un club Ya más difícil Aunque me está resultando Bastante fácil ganar En esta ocasión Así que Voy a seguir Grabando como loco Y os voy a poner O vais a ver Solo las carreras Que Que tengan más chicha Para que lo paséis mejor Por cierto Creo que voy a tunear El coche un poquito más Porque es que Este bolido amarillo Yo creo que todavía Se le puede sacar Más jugo a este coche Así que Vamos a darle amor Listo Pues vamos al styling Vamos a tunear El Mazda MX5 Del chino Y vamos a hacerle cositas Porque Ha quedado un poco soso Ha quedado un poco soso Ya tenemos aquí 49.000 pavos Y Lo que vamos a hacer Es pintarlo Ponerle unos zapatitos Nuevos Vamos a intentar Hacer algo Estéticamente Bonito Maravilloso Que digáis Fuanen Fuanen A ver Colores Mira Se pueden pintar Las Las llantas Es que no sé Por dónde empezar Tío No sé por dónde empezar Vamos a cambiar Primero el color Que de hecho Ah bueno Estoy tapándolo Con la cámara No me he dado cuenta Pero bueno Ya lo voy diciendo yo Hay perlado Cromado Todo este tipo de colores Así veis Hiper brillantes Y yo creo que lo voy a coger A ver A ver A ver Es que Uh Uh Lo he encontrado Me enamoré Me enamoré Sabéis que En Need for Speed Underground Hace como Veinte años Ya me tuneaba yo coches Y este era uno de los colores Que más me gustaba elegir Fua Que queda buenísimo Eh ¿Cuántas cosas me vais a cobrar aquí? A ver Ah vale Sí, sí Es que me cobran todo por separado Mamazota Ok Styling Vamos a ver Aquí lo de dentro Yo creo que no me voy a poner Vamos a buscar las ruedas Neones Smoke A ver A ver A ver Espera un momento Neones lights Vale Son los neones de los lados Lo que pasa es que Solo hay blancos No los puedo cambiar de color Bueno No importa Quedan bien blancos Vale Ok Front light color Estos son las luces Es que lo cambio Yo lo veo exactamente igual Se supone que son las luces Pero yo lo veo exactamente igual Bueno Me gasto el dinero Que más da Vamos Styling A ver A ver Esto que es Ah vale 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 Vamos a buscar las ruedas Las ruedas Las ruedas Y estas Es que A ver Están las Las imitación a BBS O sea Son todo imitaciones A marcas reales Uy Estas me gustan Me gustan las llantas Estas tipo tapacubos Pero más las otras Pero las llantas Que se meten así Como un poco Para adentro Me gustan mucho A ver No veo nada Del todo interesante También es verdad Que en este color Dicen menos las llantas ¿Verdad? Pero Las turbofan estas Yo creo que es que Hay que ponerme unas turbofan Uh Uh Mira, mira, mira A ver Estas de atrás Militares Militares Y así Rosita En moradas Pegan Con mi vestido Estos zapatos Pegan con mi vestidito ¿Que no? Pues atreverlo a decirlo En mis comentarios 21.000 pavos En zapatos nuevos Madre mía Pero esto ya es otra cosa Ya es que poco más Hay que hacerle A ver Maletero Nada A ver Le puedo tintar Un poco más las lunas Bueno Pues vale Si, las tinto así como morrosa Que no se ve mucho Pero bueno Estas son las luces Ahora sí Pues yo lo sigo viendo igual O sea No sé No entiendo Las he puesto como rosa Las luces Y se ven Blancas No sé Me estoy gastando el dinero A lo tonto A ver Las llantas Las puedo pintar Ojo, ojo, ojo Esto que me gusta No le puedo quitar el vinilo Evidentemente Pero sería de tonto Quitarle el vinilo Militar Pero puedo pintar ¿Veis ahí? El canto ¿Veis ese canto? Se lo puedo pintar Y si se lo ponemos Un morado cromadito Como el coche Puede quedar Muy espectacular Y los neones blancos Dándole el reflejo Esto sí que sí Esto sí que sí Me está gustando Me está gustando Esto ya parece otra cosa Parece una tontería Lo de las llantas estas Las Turbo Fan Parece una tontería Yo mientras voy tocando cosas Pero como que le dan Un aspecto No sé Yo nunca las había visto En rallies O sea, eso vendrá De los coches de rally Que es una especie De tapa cubo Raro para proteger La propia llanta Es que le da un aspecto Muy, muy, muy guapo Pues vamos a estrenar Uff ¿Cómo queda, tío? ¿Cómo queda de gordo Por detrás? Con este colorcito Mamasota Mamasota Yo con la bandana Ahí dentro La mano enganchada El freno de la mano Queda muy bonito, eh Vamos a seguir haciendo Lo que os he dicho Tengo el coche tuneado Ahora me voy a dedicar A hacer carreras Y os voy a poner Exclusivamente Las cosas interesantes Las carreras interesantes Etcétera, etcétera Vamos a echarle gasolina Que mira Voy al corte Voy al corte Atención You are running Sin fuel Pues no pasa nada Le echamos gasolina Tranquilo Rellenamos Ya que estamos en nitro Aquí se pueden cambiar Las ruedas y todo Y esto Yo lo he hecho de sport 400 créditos en litro Es una barbaridad Me acabo de hecho De quedar con 200 dólares No, no 200 dólares No sé si merece la pena Las ruedas Racing Se gastan Más o menos rápido Me está gustando El tema de la economía Lo digo de verdad O sea El tema De economía De este juego Es lento Igual a lo mejor Se termina haciendo Demasiado exageradamente lento Pero es que Lo que no quería Era lo del Forza Que el primer día Tenía 17 millones de coches Vale Vamos a hacer carreras Que esto Esto Me ha gustado Como ha quedado Bueno chicos Por el momento Facilito Pero Vamos a darle Vamos a seguir Hay que seguir Hay que seguir Vamos Queda precioso Queda precioso Mi coche Mira, mira como se chocan Mira como se chocan Yo me voy a ir por aquí Por un lado Abierto Cuidado Uy Creo que la clave está En intentar evitar El contacto directo Contra la IA Creo que esa es La clave Intentar hacerles Trazadas diferentes A ver Rebufito La verdad Me lo estoy pasando muy bien Jugando con volante Cuidado Frena He frenado de más He frenado de más Pero es que he tenido miedo Pero estoy pasando muy bien Con el volante He hecho prueba Por cierto A jugar una con Con mando Que me he hecho un tiempo He tenido que reiniciar Ouch Y me hacía más o menos O incluso mejor tiempo Con volante Que con mando Y lo disfruto más Es cierto Que cuando pierdes el control Es más difícil recuperar Pero quien va a perder el control Soy un máquina Por cierto Esto se está calentando 50% de carrera Voy segundo A esto no estábamos acostumbrados Curvón Curvón Uy Apoyándome Farola Farola Uy Esto me recuerda GTA Ese se lo ha comido Ese se lo ha comido Tío Ey No presiones Mira como presiona El culete ¿Por qué presionas? No toques Está gustando Tío El juego me está gustando Es decir Lo he leído cosas en Twitter En la que estoy de acuerdo Y que luego vamos a comentar Si puedo Y tengo tiempo Uff Salvadota Corre este tío No me adelanté ¡Eh! Aversividad Lo cruzamos Cruzamos Recuperamos Recuperamos Madre mía Vaya juego De volante Luego me pongo a hacer drift Y con el volante Y soy un manco Pero algunas curvas Me salen bien Oye esta carrera Ya va un poquito más picada Esta carrera Mira 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 Como vamos a entrar Oye Esta carrera Si no Esta carrera Si Finish Por cierto Para pasarme Este club Creo que son 19 carreras Así que Espero sacar 3 o 4 O 5 Así buenas Para poneros Y luego el boss Evidentemente Para que veáis Todas las que he hecho Desde que hemos empezado Esta es la décima Es que Hay muchas que son muy fáciles Para Así como para vídeo Era demasiado fácil Bueno Otra Otra carrera menos Y otra más Vamos A ver Me está resultando Mucho más Competitivo Este Club Que el anterior Pero estoy empezando a notar Cosas Que no me están gustando Nada Fijaos Yo me choco Yo le intento echar de pista Habéis visto que es como una piedra Pues Efectivamente Me ha tocado un pelín el culo Y ya Me ha desestabilizado por completo Es como que ellos van sobre raíles Y mi coche no Y eso es algo Que llevo viendo poco a poco Ayer en Twitter Creo que Herab O Cadaras Lo comentó Y es cierto Es cierto Y yo le dije De hecho le contesté Pues yo he estado jugando Y la IA se me queda atrás Me aburro No, no Pues a mi me chocan Y me mandan a tomar por saco Y ellos no se mueven Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Curbón Y allá va Allá va Allá va A la basura A la basura He terminado Recupera No sé si esta la voy a ganar o no Sinceramente Pero ya que me he puesto a hablar de esto Os lo sigo comentando Y es eso tíos Que Es como que ellos Van sobre raíles Y yo no Y me molesta mucho Porque la lucha cuerpo a cuerpo Está muy desigualada Muy desigualada Y podría ser un juego maravilloso ¿Cómo se va esto? Podría ser un juego maravilloso Porque de hecho me está viciando Salvo Por este tipo de cosas Que al final Hacen que te coman la cabeza Y que Ojo, ojo, ojo Remontada Remontada Vale Cuidado Hacen que te coman la cabeza Y que pienses estrategias diferentes Para intentar ganarles Nada Mojón Mojón para mí Espérate 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 Que adelanto Vamos Uh Es que he terminado segundo He terminado Segundo Pero por los pelos La voy a reiniciar Y voy a seguir corriendo Continuamos con una nueva carrerita Y lo que os estaba diciendo Es que Que sí Que parece que van ellos sobre raíles A ti te tocan y te mandan A tomar por saco No sé si me he repetido ya Porque como llevo grabando No sé cuántas carreras Pero eso hace también Que te tengas que buscar Un poco la vida Intentar buscar Trazadas diferentes Intentar luego recuperar O sea Le da como un handicap Toma Hasta luego ¿Veis? Le dais un toquecito Que si ese toque Me lo dan a mí Me mandan Al barrio vecino Pero bueno Me ha servido para adelantar Mira, mira Uff Mira Hasta luego Donde se ha quedado Vaya Venga Hasta luego chavales Nos vemos A ver Pasan cosas chulas Es divertido Me raya mucho eso Pero hace que te tengas que Crear estrategias de carrera A la hora de cómo trazar De cómo tomar una curva Te hace repetirla de nuevo Para intentar hacer la carrera O X curva De diferentes maneras Y lo hace bastante divertido Pero he tenido algunas carreras Un poco frustrantes De que cuando te chocan Te dan la vuelta al coche La pierdes Y vale Eso lo podría aceptar Si también fuera la inversa Si yo le chocara Y le tiera ellos La vuelta al coche Venga Esta yo creo que va muy bien Ostras, cómo viene este Cómo viene este Mira, mira, mira Ellos se meten por ahí Yo voy a ir aquí súper abierto Freno más tarde Creo que voy a salir Con más velocidad Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Funda, qué buena Ahí le dejo Hasta luego, Mari Carmen ¿Veis? Es ir pensando Tomar la curva De diferente manera O sea, te hace comerte Ahí la cabeza Y esa parte Me está gustando Pero estaría más equilibrado Que si Por ejemplo Que si Me hacen con esa suavidad Que me han hecho La policial Y me mandan a tomar por saco Y me joroban la carrera Y me la revientan Pues eso me toca las narices Porque si se lo hubiera hecho yo antes Pues se lo hubiera probado ahí La carrera Y yo había ganado Pero no hay igualdad No hay igualdad Y es lo que Yo creo que a mucha gente Le está tocando demasiado Las narices Pero Yo creo que esto Lo tendrán que arreglar Espero O si no Cuando nos pasemos esto Todos los voces que han Dejaremos de jugar El modo contraía Y habrá que jugar con el online Y lo mismo que no lo online No lo gozamos Espero y deseo ¿Vosotros qué pensáis? Yo voy a reiniciar aquí Porque ya no sé ni lo que estoy haciendo ¿Vosotros qué pensáis? Descripción gráfica De que la IASI No puede funcionar Mira Llevo como 18 veces repetida Esta carrera Es un sprint Súper corto ¿Vale? Por potencia Ya estoy corriendo Hasta sin el nitro Pero no les adelanto Llegamos a esta curva Fijaos La primera Esto ha sido fallo mío Ok Reiniciamos No pasa nada No pasa nada Si esto Esto que estoy haciendo Llevo haciéndolo como Una hora Esta misma carrera Industrial sprint 7 Súper corta Pues no hay manera De pasármela O sea Me estoy quedando Más calvo De lo que ya estoy He cambiado hasta los neumáticos No sé cuántas veces He tenido que echar gasolina Y esto no Que no Que no Llego a esa primera curva Y si no llegas a esa primera curva Antes que ellos Es imposible Voy a intentar hacer Trazar así diferente Nada Nada Me choca Vale Sobrevivo He sobrevivido Pero no importa que sobreviva Porque verás Verás este azul Es que le estoy viendo venir Le estoy viendo venir Ahí está Policial Pero con un toque De nada Con un toque de nada Y ya me ha dejado atrás Y es la carrera tan corta Fijaos ya está El 60% de carrera Es tan corta Que no me da tiempo Alcanzarles O sea Este sistema No puede ser O sea Ya Estoy frustrado Te lo digo O sea Estoy muy frustrado Frustrado O como se diga Voy a reiniciar La por enésima vez Esto me abre Diferentes posibilidades ¿Qué hago? Desinstalo el juego directamente O busco una solución Porque según estoy hablando Lo estoy pensando El coche lo tengo tuneado Pero Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Desespera El coche lo tengo tuneado Pero creo que lo puedo tunear más Lo que viene siendo No estéticamente Sino Reglajes ¿Vale? Tunear el motor Suspensión y demás Y creo que si consigo En este primer tramo Llegar antes que ellos A la primera curva Sin tanto choquecito Pues fijaos Mira, mira, mira Le estoy intentando hacer la policía Lo que me hace él Y no puedo O sea Están ahí Enganchados Es imposible Hacerle dar la vuelta Pero ellos a mí Es que lo estoy viendo Es que les estoy cogiendo un odio Les estoy cogiendo un odio Entonces lo que voy a hacer es Intentar tunear el coche Ahí está Ahí está Espérate Espérate que puedo, eh Espérate que puedo Es que es muy corta la carrera ¡No! ¡No puede ser, tío! Bueno, ahora ha sido un toque más fuerte Pero fijaos dónde me mandan Y tú les chocas a ellos Y no les mueves del sitio Por favor Carequis Rusos Arreglate esto Voy a intentar tunear el coche Bueno, diréis Pibitrón ¿Qué haces con este Porsche? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues estoy haciendo Unas misiones que hay Como de entregar un coche De un punto a otro Te dan, creo que 3.500 dólares ¿Y por qué lo estoy haciendo? Muy sencillo Porque es que el juego Es tan macabro Que aparte de costarte Todo un riñón Y costarte un montón de trabajo Y carreras Ganar dinero Resulta que si tú instalas Una pieza que ya tenías instalada O sea, yo ahora mismo Pongo un turbo nivel 3 Imaginaos Y quiero volver al turbo de stock Por instalarlo Me cobran una pasta No te cobran el turbo entero Pero como que te cobran La mano de obra Que ahora, pensándolo Y según lo voy diciendo Tiene toda la lógica del mundo Sí, pero Joder, tíos ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque he empezado a tunear el coche Me he venido arriba Me he gastado un dineral En tunear el coche Y resulta que ya no puedo correr Las carreras de ese club Porque me he pasado Porque ha pasado De clase C1 A clase C2 Así que tengo que revertirlo Y poner en clase C1 Tocar los ajustes de reglaje De las mejores piezas que tengo Lo justo para que sea C1 Pero sea competitivo Que sí Que está guay Pero que cuando no sabes O cuando no entiendes Demasiado bien el sistema Como en mi caso Tiras el dinero Porque tiras el dinero He comprado un montón de piezas Que luego no me van a valer de nada Bueno, a lo mejor sí Pero no, no lo sé A ver, cuidado Que no me tengo que chocar Por cierto Porque arriba a la izquierda Veis que tiene condición al 100 Tengo que entregar el coche En perfectas condiciones Me gusta la sensación de conducción A ver Dentro de los arcade Es de la conducción que más me gusta Porque conducir con volante En Need for Speed Era un horror The Crew The Crew estaba guay La verdad Tendría que volver a probarlo Y el último The Crew No me funcionaba este volante La verdad Vale, he completado Esta entrega Y es lo que os decía Lo estoy haciendo básicamente Para coger dinero Porque me he gastado el dinero En piezas Ahora quiero volver A las piezas que tenía antes Y no tenía dinero Para volver a las piezas Que tenía antes Así que Todo esto Lo estamos haciendo Para ganar el sprint Que os he enseñado hace un momento A ver si conseguimos llegar A la primera curva Antes que la ida O sea Es que Fijaos La que hay que montar Para ganar una carrera Al sprint Que llevo hora y media Con ella Vale Vamos a ver Veis que tengo ahí arriba Me pone en X5 C2 150 Lo tenía más alto Tenían C2 En 160 y pico Pero es que Tiene que ser C1 Tiene que ser C1 Entonces tengo que buscar La forma De llegar A que sea C1 Madre mía Es que aquí Me quedo calvo Me quedo calvo Y es que estoy viendo Que es que Estoy instalando Estas piezas En stock Que veis Que me cuestan el dinero Y no baja No baja Espera un momento C2 Y no baja A C1 Y estoy quitando Aquí piezas Y gastando mi dinero Veis que lo estoy poniendo En stock Vale ya sé lo que pasa Ya sé lo que está pasando Lo de C1 y C2 Es digamos El ratio Entre peso Y potencia Como le he hecho Le he bajado el peso Le he hecho la reducción de peso Me sube a C2 Entonces una de dos O le quito algo de potencia Por ejemplo Esto Se lo pongo así Y vale Ahora si tengo C1 Al final Al final he dejado Creo que El body A ver Vamos a verlo Tengo instalado En street Vale Esto Si lo toco Ya me va a subir Incluso me baja Vale Lo voy a dejar así No me voy a rayar más En resumidas cuentas Para que pase De C1 a C2 O sea Esa calificación De C1 C2 C3 O lo que sea Es la relación De caballos O potencia Y peso Y lo otro Es el rendimiento Vale Puedes tener relación De potencia En C1 Y el rendimiento Muy alto Y puedes participar Así que vamos a subir El rendimiento Dejándome otra vez Todo el dinero Aquí del mundo Para subir el RS Lo máximo que podamos Y veis No me sube De C1 a C2 ¿Por qué? Porque esto no es de motores De chasis De suspensiones Etcétera Etcétera Así que nada Voy a seguir Voy a dejarlo esto Lo mejor tuneado posible Y aquí estamos En la maldita Carrera Era esta ¿No? Sí Industrial Sprint 7 Vamos a ver Si ha funcionado Mi estrategia Con paraplegia Vale Voy a utilizar el litro Sí, sí Ahora acelera Bastante más Es que no sé Cómo lo tenía antes Creo que estaba No estaba en 148 Mira, mira, mira Ahora con total facilidad Llego a la primera curva Por delante de ellos Ellos se matan Por lo que estoy viendo Se están matando Pero siguen cerca Cuidado Es que es un sprint Súper corto Tíos Era súper corto No había manera Si no hacía esto Y si no llego a pensar en esto Aquí me había quedado Aquí me había quedado Así que si a algunos Nos sirve esto Lo mismo Hasta me dan ganas De hacer un vídeo Solo explicando esto Para la gente Que se haya quedado Atascada En este sprint Ya ves Easy peasy Ganado Vale Pues Siguiente parada Ya nos vamos a enfrentar Al boss Y terminamos el vídeo Madre mía La que hemos tenido que liar Para completar el vídeo Por favor Darle apoyo Compartir este vídeo Compartir este minuto Porque es que Lo necesito Tíos Lo necesito Lo necesito Y lo necesitáis Vamos A la última Let's go Bueno Ha llegado el momento Enfrentarse Al boss A ver Que tal A ver Yo creo que no voy a tener Demasiado problema Ya con este tuneo Madre mía Que guapo está La E86 Este Que guapo está La E86 Se me cruza Aquí en medio Voy a estar muy atento A las actualizaciones Y os lo iré diciendo No sé Cuántos más vídeos Voy a seguir subiendo De esto Ni cómo lo voy a hacer Espero que En comentarios Me pongáis Vuestras impresiones Y demás Para echarme una mano Y no sé muy bien Cómo Cómo Seguir subiendo esto Por cierto Summit Rush Siguiente vídeo Va a ser Summit Rush Tengo que Grabar En estos días He cambiado de cámara He puesto esta Desde un poco más arriba Y a ver Si nos podemos hacer bien Con él Es que me da miedo Me da mucho miedo Mírale Ya viene ahí No tío Pero es que encima Lo hacen Yo no sé si lo hacen A drede o no Por lo menos Me echo un 360 Y lo mismo Le puedo recuperar Espérate Lo mismo Le puedo recuperar Pues que tío O sea De verdad Por lo menos Aquí solo hay un coche Y si ahora la pierdo Que creo que la voy a perder Uff Curvón 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 Contravolante Vale Nada Esta creo que la pierdo Voy a tener que reiniciar Por lo menos aquí es solo un coche Y viendo que ha hecho esa trazada Pues voy a intentar No ponerme cerca de él O yo que sé Buscarme las mañas Para ganar Cuesta todo una barbaridad Lo de la economía He dicho antes Me gusta Pero creo que se podría ajustar Un poquito más Nada Se me va Se me va Creo que se podría ajustar Un poquito más Nada 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 Esta no la gano Esta no la gano Ni para atrás Brass Lo sabía O sea Es que estaba ahí Lo estaba viendo Y todavía me iba a chocar con él Vamos a reiniciar Creo que se podía ajustar un poco la economía No sé No sé ni cuánto valen No he mirado los coches El siguiente vídeo creo que va a ser Me voy a poner a farmear yo Fuera de cámaras Y el siguiente vídeo Pues comprar otro coche Tunearlo Pero claro Como cuesta tanto ganar el dinero Y desbloquear cosas No sé No sé si va a ser viable Ya veremos Ya veremos cómo lo hacemos Pero yo creo que así De carreras con bosses y eso Por lo menos con este coche Ya no lo vamos a hacer Creo que el siguiente vídeo Que creo que os mola El tema de los tuneos De cómo tuneamos el coche Y demás Va a ser comprar otro coche Ya veré cuál Y tunearlo Quítate de aquí No me hagan la misma de antes Iba a variar la trazada Creo que se ha comido el coche No Vale Fregamos un poquito aquí Suave, suave, suave Cuidado No, tío Seguimos por delante Seguíamos por delante Es que va Como si no estuviera No tiene detección No sé si es que no tiene detección O la detección que tienen La han puesto para jorobar al personal Porque sí Ellos, mira Se esquivan A veces Esquivan A la IA Otras veces se enganchan con ella No sé Es un poco rara, tío Soy muy pesado Soy muy pesado Soy muy pesado con el tema de la IA En el primer vídeo Dije que la tenían que solucionar Porque se hacía aburrido Y ahora Digo que la tienen que solucionar Cuidado, espera Esto despacio Que no me quiero Espera, espera Espera, ahí Casi me corto la cabeza Es que veis Donde se ha quedado la IA Ya lejos O es manca del todo O es agresiva Y te destroza Pero no hay manera De tener carreras De chapa a chapa Que es lo que mola Así que Lo tienen que solucionar Si o si Win Nos hemos pasado por fin El segundo club El segundo boss Así que voy a seguir dándole caña Esperemos que en este tiempo Mira con la cara que Mira la cara que tiene Y las que me ha liado Mira la cara que tiene Te reviento Voy a seguir dándole caña Voy a intentar comprar un coche Tunearlo Y directamente Pasarme el siguiente boss Y hacer vídeos de tuneo Y boss Y todo ese resto de carreras Salvo que me salga alguna carrera chula O que actualicen Ostras Buena pasta hemos recibido O que actualicen Y las carreras sean Chapa a chapa Y que no pase lo que está pasando Hasta ahora Salvo que arreglen eso Yo creo que va a ser Tunear Y boss Directamente Porque es que Me quedo aquí calvo De hecho Soy calvo total Algún día Algún día volverán A lo mejor en el invierno Cambio la cámara del volante Y me enfoco a mí Y al volante Ya veremos Bueno chicos Muchas gracias por acompañarme El día de hoy Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao